¡Qué onda personitas! ¿Cómo están el día de hoy? Antes de comenzar con este video, quiero decirles que el día de hoy no me quería poner brasier, pero me lo puse porque a pesar de que no tengo boobies, me dolían, lo cual es muy extraño. No hay nada peor en el mundo que tener boobies pequeñas, excepto tener boobies pequeñas y que te duelan. Este video, ustedes me lo pidieron muchísimo, aunque no lo crean, recibí demasiados mensajes diciéndome ¡Veis y reacciona! ¡Al vez lo que se veían Camila y ya me estés como un pescado! Y sí, hablan como caparecita roja todos en mi cabeza, así me los imaginaba. Ese beso no solamente me va a dar para este video, sino para dos videos. El próximo video que haga será con Gaby. Así es, lo estaremos reclamando. Haremos el video casi completamente igual, la única diferencia va a ser que en este seremos dos lesbianas. Esperen, ¿en realidad es una diferencia? Todos hemos visto a lo largo de estos últimos meses que Camila, Camila Cabello y Sean Méndez están juntos. Todas las Cameras Shippers hemos llorado en algún punto de nuestras vidas por esta situación. No les voy a decir mi opinión sobre Sean Mila, porque creo que mi opinión sobra. Realmente, ¿quién soy yo? ¿A quién le importa mi opinión? Lo que sí puedo hacer es analizar este video con ustedes. Pero antes de analizar, este lo he hecho particularmente, personitas. Quiero que analicemos este otro beso. Ahí vemos como Camila Cabello se acomoda. El cabello... El Sean se empieza a acomodar. Como que se dan cuenta que hay una cámara y Sean le dice... Camila, Camila, hay una cámara. ¿Te beso o qué? No sé, Sean. Saca las pompis y abrázame, Sean. Oh, con tu tatuaje de estrellita en la mano. ¡Bésame! ¡Uy, los estamos besando! ¡Uy, Sean, qué rico besas! Camila, voy a ser cebolla. ¡Oh, ¿por qué me estás besando? Espera, espera. La cámara ya se va a ir. Sígueme besando. Sean, espera. ¿Tienes un frijol aquí en la lengua? Ah, ya se te he quitado. Déjame te agarro el cuello. Oh, tío, se fue muy tento. Déjame te daré otro beso. Personitas, ya sé que me he pidido una cuenta, pero la voy a dar. No sé qué estaban haciendo al inicio del video. Parece como que Camila le dice Sean que hay una cámara que voltee y le den un beso. Sean se voltea así como de película, como a sus narguillas, y se voltea para darle un beso. Y luego se paran y se dan otro beso. Como que se dan cuenta que la cámara sigue. No lo sé, pero para mí se ve un poco extraño el beso. Todo el mundo piensa que esto tal vez es PR. Para los que no sepan exactamente qué es PR, es pinches relaciones tóxicas que se inventan los famosos. Entonces, no sé si realmente es PR o no lo es, porque independientemente así son o no son una pareja verdadera, las parejas, aunque sean verdaderas o falsas, también van a jugar ante las cámaras a darse besos para causar polémica simplemente. Un último punto que quiero anotar de este video es por qué Sean Méndez trae una camiseta con las que duermen los señores que tienen la barriga bien inflada por las noches. ¿Ha visto que los señores que están bien gordos, que tienen panzas de cervezas, siempre traen esas camisetas abajo? Como de modo baja, seguridad, no sé, para que las panzas no se les ven tan para los lados. Y luego traen sus camisetas arriba. No sé qué está tratando de esconder, tal vez está tratando de esconder su... ¡Pero amor por Camila! Es cierto, no lo sé, personitas, yo no lo sé, no sé si se amen o no. Ese video, personitas, me pareció un poco raro, pero nada tan raro como el siguiente video que vamos a ver. Este video ha revolucionado internet, ha hecho que muchas personas incluso estén haciendo el beso Camila Cabello o Sean Méndez, no sé cómo se llama, pero es un challenge. Los pescados en el mar están intentando hacer el challenge y les sale más natural que este beso. Ok. Aquí al inicio del video Sean dice Ah Camila, a nosotros nos dimos cuenta que en Twitter estaban diciendo que nos besamos como peces. Y no, como de novela, Camila está muy preparada para ese momento. Como de novela voltea a Camila y hace lo de los adores. Quiero que repasen el video conmigo, Camila hace eso. ¡Lista para besar al Sean Méndez! ¡Lenguetazo de lenguetazos! Aquí, bueno personitas, esto es algo que yo no había notado cuando vi la primera vez el video. Sean trata como de buscar realmente la boca de Camila, pero Camila sigue jugando. Y moviéndose hacia todos lados, entonces eso hace que Sean la besen en el cachete, en la nariz, en los ojos, en los pompis, pero nunca en la boca. O sea, sí poquito en la boca, pero no tanto. Al inicio del video yo sí creo que el Sean iba directamente a besarla bien. Pero después del lenguetazo que se avienta Camila Cabello, creo que Sean entendió como que Ah, no, no es un beso en serio. Evidentemente creo que lo estaban haciendo de broma. Espero yo que no se besen así, porque qué forma más extraña debe estar. Yo creo que para este punto Sean Méndez ya está acostumbrado a que todo el mundo lo besa, entonces le dice ¡Camila, quiero sentir algo! ¡Bésame la nariz! Lo único que sé personitas es que los pescados les mandaron un mensaje y les dijeron que ni ellos besan tan culero. Por otro lado, quiero que sepan que anoche le llamé a Camila Cabello y le pregunté Camila, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Dime por qué te estás besando así con el Sean en las cámaras. Mija, hay niños que nos pueden ver. Ustedes, de verdad. Camila me dice, no, ah, ¿y no? Ah, todo esto es porque Sean quiere que nos besemos mucho frente a las cámaras. A él le gusta que nos besemos, ¿y no? Ah, I had to do a girl because, you know, you know what, I'm his girlfriend, ¿no? ¿Y no? Ah, sí, Camila, yo sé que los novios se besan, pero Camila, ¿realmente ustedes son novios? Girl, you know what, let's not talk about this, this is really hard for me. Y le dije a Camila, ¿pero por qué? ¿Por qué es difícil para ti si se supone que pues son novios, ¿no? Solo dime, son novios o no son novios. Y tú sabes que no puedo hablar de esto, let's not talk about this because it's really hard, it's really hard for me, you know, it's really hard for you too. Y le dije, hey Camila, ¿por qué estás hablando como Cassidy? Hey girl, come on, you know, you know, I like her to be a lot, so shut up, don't be so fucking fake, you know, I like her to be too, so shut up. Y ya al final nada más me dice, take care of girl, I love you. Y ya colgamos la llamada y no sé qué pasó, personitas. Simplemente Camila tiene una muy buena forma de envolverte para que no hables de un tema que no se debe hablar. Así es, así. Yo lo único que puedo decirles desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión de donde no sé nada, es que yo jamás he besado a Gaby como un pez. Pero sí nos hemos besado de formas raras. Incluso tenemos una manía muy rara activamente. Ella abre la boca y yo me acerco con mi boca abierta y hacemos como que nos vamos a dar un beso. Pero solo gritamos en la boca de la otra. ¿Cómo se los explico? Algo así. Esta es la boca de Gaby, esta es mi boca, nos acercamos, hacemos esto. Y cinco segundos después de que hacemos eso nos murimos de risa y nos damos cuenta que estamos muy pendejas por hacer eso. Pero, personitas, el punto es que las parejas pues a veces sí hacen besos raros. Bueno, personitas, pues esa es mi humilde opinión. Y eso ha sido todo por este video. Si les gustó este video, personitas, compártanlo, denle like y pónganlo en favoritos. Les mando un súper beso y los veo hasta el próximo video. ¡Adiós, Mother Nature!